¿Cómo empezaste? Porque es una locura lo que estás haciendo ya al Mundial, a tal, te llevan de todas partes del mundo, a todos lados, para que hables y comentes de fútbol, desde mi punto de vista, con muy poco conocimiento, pero... Esto termina mal, amigos, me parece. Pero mi pregunta es, ¿cómo empezó todo esto, Jero? Esto empezó como una necesidad... Las redes empezaron como una necesidad de justamente dar a conocer mi humor, ¿no? Yo vengo del mundo del teatro, desde el colegio que arranqué a estudiar, yo quería ser actor o futbolista, y bueno, el futbolista no pudo ser, no vieron el talento, no lo supieron apreciar, me probé en River en Argentina y me rechazaron. Pero soy actor desde muy chico, toda la vida quise ser actor, quise contar historias, quise hacer reír, me gustaba escribir. Perdón, nada más te interrumpo, hubiera sido Boca, en Boca sí te hubieran visto. Ahí capaz me agarraban, ¿no? Sí, en River no ven esas cosas. Pero bueno, nada más por comentar. Igual River hoy está en un gran momento, creo que no me necesita. Pero bueno, y entonces empezaste ahí. Y bueno, fue todo un tema en casa, mi familia es muy conservadora, mis papás no querían saber nada con que yo fuese actor, por amor, ¿no? Por miedo a que me cagara de hambre, como se dice allá. Y sin embargo, bueno, me rebelé y estudié teatro. Pero es una carrera muy difícil, llegan muy pocos a triunfar, como el futbolista o como el periodista o el locutor. Son carreras donde hay mucha competencia y es difícil realmente poder vivir de eso. Y entonces me iba mal, la verdad que no me iba bien como actor. Trabajaba de otra cosa, tuve que trabajar en una empresa durante años de mensajero, de trabajos administrativos. Hasta que aparecieron las redes sociales y yo era antirredes, no conocía nada, no tenía ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Pero un día estaba en el trabajo, en la oficina, y unos compañeros me muestran un video de un humorista en Instagram. Y yo veo que tenía un montón de reproducciones y que tenía un montón de seguidores. Y yo dije, yo tengo que hacer esto, esto es lo que tengo que hacer yo. Así que llegué a casa y le dije, mi amor, vamos a arrancar a hacer videos en Instagram. Y ella no quería saber nada, dijo, no, ni loca, yo no me quiero exponer. Esa también actriz, nos conocimos estudiando teatro, pero ya no ejercía ella. Ella ya había abandonado, se había dado por vencida. Y bueno, al principio ella me arrancó grabando los primeros videos de hace muchos años. Ella me grababa y no salía, me hacía como una voz en off atrás de cámara, solo aparecía yo. Y después se fue animando, se fue animando. Y bueno, hicimos muchos videos y un día se nos viralizó el video del Mundial. El Mundial. El video del casamiento en el que hablamos de que yo quería ver todos los partidos, quería ver México-Corea del Sur. Que ese video pegó mucho acá en México y a partir de ahí tenemos mucho cariño de la gente de México. Y bueno, a partir de ahí nos hicimos más conocidos y no paramos, no paramos de trabajar. Pero bueno, trabajando mucho todo el tiempo, estoy pendiente de qué pasa en el mundo del fútbol para hacer un video sobre eso. Como que estoy muy atento y trabajo mucho. La verdad, creo que Jero lo haces increíble. Creo que llegaste al lugar preciso donde tenías que hacerlo porque lo haces entretenido, divertido, real, auténtico. Lo hacen fantástico. Gracias. Tienen que seguirlo. Jero Freixas, escribe F-R-E-I-X-A-S. Jero Freixas. Catalán. Es catalán, sí. Era lo que te iba a decir. Jero Freixas. Y bueno, para que lo sigan, Jero con J. Porque la verdad lo hacen increíble. Es que forma de defender a Messi, la verdad. Sí, qué padre, tanta afición. ¿Es real? ¿Es 100% real? Yo lo que digo siempre, Jordi, es que si yo fuese todo lo que se ve en los videos, debería estar internado en un manicomio, claramente. La gente me pregunta, ¿sos vos realmente esto? ¿sos vos lo otro? Obviamente que todo es ficción. Claro, usted tiene un poco de comedia. Todo lo escribo, todo lo escribo. Sin duda que a Messi lo admiro un montón, a Leo. Lo admiro y desde antes de hacer videos, yo siempre fui un defensor de Messi. Porque a Messi, hasta en Argentina se lo ha criticado. Entonces yo he discutido con amigos, he discutido con familia. Porque hasta en el Mundial, cuando perdimos la final en el Mundial de Brasil, se lo criticaba, como que no había hecho nada. Y me parecía tan ingrato que nos habían llevado a la final de un Mundial después de tanto tiempo. Y en lugar de estar... En lugar de ver lo bueno, lo que sí se había sucedido. Fíjense cómo recibió la gente al Liverpool. Sí, como si hubiera ganado. Como si hubiera ganado. Y había perdido, aparte, ya una semana antes, también la previa. La Liga, sí. La Liga. Entonces, me daba mucha bronca eso, ¿no? Me da bronca el exitismo. Y los futboleros somos exitistas en algún punto. Entonces yo siempre lo defendía. Y cuando empecé a hacer videos, bueno, ahí tuve la oportunidad de hacerlo público, ¿no? Pero obviamente que hay mucha gente más fanática de Leo. Que yo hay gente que está toda tatuada de Messi. Hay gente que gastó sus ahorros. No me puedo considerar el más fanático de Messi. Pero sí hago el personaje que representa a los fanáticos de Leo. Claro. ¿No? Oye, ¿y si tienes el cuadro arriba de tu cama o no? No me dejaron todavía. Esa negociación no la ganaste. No la gané. No pierdo todas las negociaciones. Pero quedaba tan lindo. Estaba lindo el cuadro. Claro. Oye, y te voy a decir algo. Tu mujer es verdaderamente también una gran actriz. Porque lo hacen increíble. Sí. Lo hacen muy divertido y muy natural, ¿no, amigo? Sí, lo hacen muy bien, obviamente, José. Los dos lo hacen muy natural. Sí, o sea, te da el equilibrio perfecto. Ahora, no sé si sepas, Jory, pero para este viaje tuvieron que negociar, ¿no? Un viaje de José de tres días por semana y media que va a estar acá. Jero, entonces. Sí, sí. La verdad que, como decimos en Argentina, la estoy cagando un poco. Ella se merece mucho. Hablando de su carrera, es una gran actriz. Me acompaña muy bien. Aparte, José, la comedia no era su fuerte. Pero realmente me empezó a acompañar muy bien. Tiene reacciones muy divertidas. Y la idea es que sean reales los videos. Trabajamos mucho para eso. Para que realmente parezca una conversación como una cámara oculta, ¿no? Yo trato de que parezca que no sabemos que está la cámara ahí. Esa es la idea. Esa es la idea. Y trabajamos mucho los videos. ¿Cuántos videos se hacen a la semana? Y tratamos de hacer dos, seguro. Pero depende de lo que pase. Si pasan cosas. Si pasa algo importante, tengo que salir a hacer un video, ¿no? Y eso es un poco estresante. A veces José me dice, bueno, pará. Capaz este tema lo podés dejar pasar. Pero bueno, es el trabajo, ¿no? Claramente los videos que más se ven son los videos que hablan de cosas actuales. Claro. Pero a veces hago videos que ya tengo escritos, que tengo pensado. Me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho escribir humor. Y trabajamos mucho. Hacemos muchas tomas para que... Soy muy hincha pelota yo trabajando. Pobre José. Uf, se tiene que bancar a un tipo. ¿A qué se dedica José además de esto? No, a esto. Y también escribe. También escribe. Ella escribe como reflexiones. Tiene su cuenta de Instagram en donde sube cosas sobre la pareja, sobre la maternidad, sobre la mujer. Escribe muy bien ella. Ahora va a estar en una revista muy conocida de Argentina, haciendo su columna, su propia columna. Está creciendo mucho. La verdad que la admiro mucho. Y ahora estamos haciendo teatro, aparte. En Argentina estamos haciendo... En un show, el show real, ¿no? Tenemos una pareja real que... Una pareja real, perdón. Es como un gran video de una hora y cuarto. Una historia muy linda, muy graciosa. La gente se ríe mucho. Y estamos pensando en traerla a México. Estamos pensando en traerla porque tenemos mucho público acá. ¿Es cierto que le dejas una fila a Messi? Sí. Pero no va todavía. Así que queda vacía.